Dice, si el polinomio P de X es igual al cuadrado menos 1 multiplicado por X al cubo, más A menos 1 multiplicado por X al cuadrado, más A por X más 3. Este polinomio es un polinomio cuadrático. Subrayalo, cuadrático. Con esa información te piden AYP de 2, ¿no? P en función de 2. ¿Qué tenemos que hacer, profesor? Primero, lo primero, resuelve tu polinomio. Que tu polinomio esté así, bonito, saber cuánto vale A y todo bien bonito, para que simplemente reemplaces, ¿no? Donde veas X, pones 2, nada más. Y profesor, ¿cómo vamos a hacer para hallar el valor de A? Y encima que está todo medio feo, ¿no? No te preocupes, mira, es bastante sencillo. Solo utiliza este dato que está acá. Y ahí sale todo. Te dice que este polinomio P de X y todo esto de acá, es un polinomio cuadrático. A ver, recuerda tu teoría, recuerda, recuerda. ¿Qué era un polinomio cuadrático? Muy bien, toma tu like. Un polinomio cuadrático es el polinomio cuyo término principal tiene como exponente el 2, ¿no? O el cuadrado, ¿no? El máximo, el máximo exponente es el 2 o el cuadrado. Aquí está, mira. Entonces, profesor, esto que está acá, está de X elevado al cubo. Esto de acá sería 0, porque te dice que el polinomio es cuadrático. No te dice que es cúbico. Y esto de acá vale 0, porque no existe, ¿no? Polinomio cuadrático, te dice. Ahí sale el valor de A. Eso igual a lo de 0 y ahí sale el valor de A. Mira, A elevado al cuadrado menos 1 multiplicado por X al cubo. Esto es igual a 0. X al cubo pasa a dividir al 0, sigue siendo 0. A elevado al cuadrado menos 1 es igual a 0. Ahí cómo te queda. Este de menos 1 pasa al otro lado a sumar. 0 más 1, 1. Esta potencia pasa como raíz y te quedaría A es igual a raíz cuadrada de 1. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? Muy bien. Toma tu like. Esto tiene dos respuestas. ¿En serio, profesor? Sí. Esto tiene dos respuestas. Mira, A puede tomar el valor ya sea de 1 positivo, 1 por 1, 1. O también puede tomar el valor de 1 negativo. Menos 1 por menos 1. También es 1. ¿Ya? Una raíz cuadrada recuerda que siempre tiene dos respuestas. La respuesta positiva y la respuesta negativa. Muy bien. Ya tenemos el valor de A, entonces. Bueno, los posibles valores de A, 1 y menos 1. Ahora vamos a ver nuestro polinomio cuadrático. ¿Ya? Esto de acá, como te dije, no va. Entonces solo quedaría de acá para adelante. ¿Cuál es nuestro polinomio cuadrático, profesor? Desde A menos 1 hasta el 3. Mira, A menos 1 multiplicado por X al cuadrado más A multiplicado por X más 3. Este es el polinomio cuadrático del que nos están hablando. Este de acá es el polinomio cuadrático. Y esto es igual, bueno, a P de X. P de X. Ahí está. Ahora, ¿cómo saber, profesor, qué valor de A tenemos que hallar? ¿Qué valor de A tenemos que elegir? ¿Elegimos 1 o elegimos menos 1? ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Fácil. Pruébalo acá. Mira, si A toma el valor de 1, sería 1 menos 1, 0. 0 por X al cuadrado, se cancela. Entonces no me conviene tomar el valor de 1 positivo. Si tomo 1 negativo, menos 1 menos 1, menos 2. Menos 2 por X al cuadrado, menos 2X al cuadrado. Más, aquí A sería menos 1, se convierte en menos X. Más 3. Normal. No se cancela nada. Entonces el valor que tengo que tomar es menos 1. Ese es el que me conviene. Entonces por acá yo digo, menos 1 menos 1 multiplicado por X al cuadrado. Más, acá el átomo de valor de menos 1 multiplicado por X, más 3. Y esto es igual a P de X. Ahora simplemente esto hay que efectuarlo nada más. Menos 1, menos 1, sería menos 2X al cuadrado. Más por menos 1, sería menos 1. Y ese menos 1 por X, menos X nada más. Más 3 es igual a P de X. Ahí está. Este es nuestro polinomio cuadrático. El famoso polinomio cuadrático del que nos hablan es este de acá. Voy a ordenarlo para que se vea mejor, ¿de acuerdo? Primero pongo el P de X. P de X es igual, y luego copio todo lo demás. Menos 2X al cuadrado, menos X más 3. Ya, lo único que he hecho es cambiarlo nada más para que se vea mejor. Ahora, profesor, ¿qué tenemos que hacer? Mira lo que te piden. Bien, A, Y, P de 2. Donde veamos X, ponemos 2. Nada más. A ver, P de 2. Sería igual a menos 2, menos 2, multiplicado por 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, menos, en vez de X, menos 2, más 3. Ahí está. Y simplemente nos queda una operación matemática básica, y ahí te sale la respuesta. P de 2 es igual a 2 al cuadrado, 4. 4 por menos 2, menos 8. Menos 8. Menos 2 más 3, más 1. ¿Y cuál es la respuesta final, profesor? La respuesta final es, menos 8 más 1, menos 7. Y de esa manera, chicas y chicos, damas y caballeros, se resuelve este ejercicio de polinomios. Ahora sí, sácale, sácale pantallazo.